que lazo sabes que según esto estás a mi lado se está metiendo en el parking está abajo en el tejo vale, yo me he cargado el punto azul ahí el punto rojo el punto azul que significa el bote este el bote este azul que es te lo has hecho yo estoy en el bote este azul el bote este azul